A corto plazo la cotización de Repsol se encuentra en plena toma de beneficios tras intentar en vano superar la resistencia de los 16-60 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. La corrección del corto plazo se podría extender hasta el nivel de los 14 euros, importante nivel de demanda y precios que no debería abandonar si no queremos ver una complicación del buen aspecto técnico que ofrece la compañía del IBEX 35 en el corto plazo. Lo interesante de los descuentos de las últimas jornadas es que vienen acompañados por un modesto volumen, lo que nos confirma la escasa fortaleza de las mismas. No deberíamos interesarnos por la evolución de la petrolera mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos del pasado mes de septiembre que presentan los 16-60. La confirmación de la rotura de este nivel de precios sería la señal que nos haría pensar en un más que probable cambio de tendencia a medio y largo plazo. Es uno de los valores que no perderemos de vista en las próximas jornadas.